El técnico de Alianza Petrolera, Juan Cruz Real, se refirió a la derrota frente al Atlético Bucaramanga. Aseguró que los jugadores de la máquina amarilla la dieron toda en el campo para lograr un mejor resultado. Me parece que nosotros cometimos errores puntuales, defensivos, y en los mejores momentos donde podíamos haber equiparado en el marcador, bueno, llegan los goles de Bucaramanga, que bueno, creo que si contabilizamos las llegadas puntuales, fueron muy efectivos. O sea, creo que las llegadas que tuvieron, en su mayoría, las terminaron completando en gol, cosa que nosotros hoy no tuvimos. Agregó que seguirán trabajando y que la derrota les permite mejorar en las fallas dentro del campo. Creo que a pesar del resultado, en algún momento tampoco les dimos tiempo a que tuvieran posesiones largas, donde un equipo va ganando por tres goles, por ahí se puede florear y sin embargo no lo pudieron hacer. Y bueno, conforme con mis jugadores, en el sentido que siempre buscaron, se entregaron al máximo, creo que fueron controlados en el partido, desde lo que es el juego, pero vuelvo a repetir, o sea, estos partidos no podés cometer errores, y creo que hoy Bucaramanga fue muy eficaz, que es la vez que llegó concreto. Alianza Petrolera ahora se alisa para enfrentar el 29 de marzo al Deportivo Pasto de Local, en la fecha 11 del fútbol profesional colombiano.